buenas y bienvenido a este canal que ha salido improvisadamente no tenía idea que iba a crear un canal hoy pero sí porque estaba jugando en mi servidor con mis amigos y me aprecio este problema que hice no se ha podido conectar cliente desactualizado es mi servidor es cuando aprietas entrar al servidor te sale el problema y entonces busque en youtube y no encontré ningún tutorial para solucionar este problema así que se me prendió la lamparita y ya sé cuál es la solución que tú buscas y que yo también estaba buscando y es que era demasiado fácil solo teníamos que entrar en la termos lo primero que vas a hacer es cerrar el servidor si lo tienes prendido bueno una vez que el servidor ya esté descontado a montar aquí en las tres rayitas en software vamos a entrar en pedro o si está en español en base como acá y vamos a ir y van a ver su micrófono vamos a salir un ratito de a ternos y entramos en una vez ya dentro de su micrófono van a ver la versión que tienen ustedes acá por ejemplo a mí me aparece no sé por qué no aparece en pantalla completa no sé pero acá les aparece acá lo que también en pantalla ahí mismo me aparece y entonces van otra vez en la página de turnos miran su versión acá acá está por ejemplo la 1.1.17.10.04 1.17.11.01 que es la que tengo yo también está la 1.17.30.04 1.17.30.4 es la nueva versión bueno si ustedes tienen la versión 1.17.11.01 van a apretar aquí van a apretar esta flechita o el descargar y después abren el servidor le dan a comienzo o estar si acepto quiere aceptar el égula de mojang le van a apretar en si acepto ahí va a aparecer preparando y cargando y ya está ahora vamos a entrar de nuevo en micro jugar servidores entran en su servidor y ahí ya está miren ya está ya estoy adentro de mi servidor funciona perfectamente y bueno espero les haya gustado muchísimo este vídeo también les haya servido para que solucionen este problema que es por lo que veo muy muy habitual y así así que por favor si les ha servido no si les ha gustado si les ha servido de denle like y suscriban y también compartan con sus amigos que tienen el mismo problema así que mirad yo les ha servido de los bosques bueno si les ha servido de las veces al menos de mi resultado por el remojo le va a pasarme de algunos